Me cansé de rugarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel pequila me hicieron llorar. Me cansé de rugarle, con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme, era el último brindis de los bohemios con una reina. Los mariachis lloraron. De mi mano sin fuerza cayó la copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. No.